Y es la mujer pa'l hombre y es lo más bueno Y es lo más bueno Y es la mujer pa'l hombre y es lo más bueno Y es la mujer pa'l hombre y es lo más bueno Y es lo más bueno ¿Quién lo podrá decir que es lo más malo? ¿Quién lo podrá decir que es lo más malo? Su vida suena